Ya tenemos gobierno en Cataluña, y como ocurre siempre que hay cambio de carteras, toca hacer revisión de los grandes retos que tendrá por delante un nuevo ejecutivo liderado por Salvador Illa y con Silvia Paneque como consellera de Territori, la cartera de obras y transportes. Una gran cantidad de frentes abiertos en lo ferroviario y que comenzamos por la que quizás siga siendo la gran obra pendiente en Cataluña y de titularidad regional, la Línea 9 del Metro de Barcelona. Un proyecto colosal y que arrastra muchos años de retraso pero que encara su recta final y que como contamos en un vídeo reciente del canal, afronta sus últimas fases tras llegar a la parada de Mandri, tramo que todavía habrá que horadar y terminar, primero para el paso de los trenes de extremo a extremo sin parar en todas las estaciones y después parando, algo previsto para el 2027 y 2029 respectivamente, es decir, que todavía no estará al 100% acabada en la legislatura que acaba de arrancar. Otro de los frentes clave que deberán progresar con el nuevo mandato son las mejoras y ampliaciones en la red de ferrocarrils, especialmente el proyecto de conexión entre Plaza de España y Gracia en la zona de Frances Masia. Un proyecto clave para las mejoras de la movilidad en la capital catalana y que también hemos repasado en varios vídeos del canal, así como otros proyectos de esta red, como llegar a la T1 del aeropuerto de Barcelona, donde se compartirán servicios con la Rudalías, en uno de los proyectos más complejos de ejecutar y que no sólo mejorará los accesos desde la ciudad condal, sino desde otros muchos puntos importantes de la periferia, proyecto que enfila la recta final y que debería estar listo en la primera mitad de esta legislatura. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, así va sobre raíles, está en Trenes.com. Sin salir de la ciudad condal, otro proyecto que podría sufrir un importante empujón es el del tranvía por la diagonal, que en pocos meses verá al fin la inauguración del tramo entre Glorias y Verdagué, pero que podría conseguir asentar la obra del tramo central y unir al fin ambos sistemas. Un proyecto que el alcalde de la ciudad pospuso para la siguiente legislatura, pero que ahora podría conseguir nuevos bríos y evitar el riesgo de que sea cancelado en caso de cambio de gobierno próximamente. Pues recordemos que Xavier Trías, que estuvo a punto de lograr la alcaldía, se convirtió en el mayor opositor de este proyecto. Ahora, y según informaciones recientes, los 200 millones en que se ha cifrado este proyecto podrían tener luz verde con un buen entendimiento entre administraciones y comenzar las obras en 2025. Todo tras eso sí, recordemos, un periodo de obras del tramo ahora en pruebas eternizado, por lo que todo parece indicar que ni en el mejor de los casos ni Illa ni Paneke tienen garantizado cortar la cinta inaugural. Saliendo de la capital, otro proyecto demandado es el de las mejoras en las rudalías de Lleida, y quizá quien sabe, se empiecen a dar los primeros pasos de la ampliación de esta red, con el tren hasta la Puebla de Segur como ejemplo de buen uso y servicio, y que podría llegar a más localidades como la Sedurgel y Sord, y que con un gobierno que debería apostar claramente por este sistema de transporte, debería coger empaque. Otra pieza clave estará en la consolidación del proyecto Tremtran de Tarragona, del que también hemos hablado en varios vídeos del canal y que ahora está algo más en el aire por diversos problemas y peticiones de cambios desde algún ayuntamiento de la zona. Un proyecto que parecía estar más que asentado en la anterior legislatura y que en esta debería haber ya las primeras obras y avances significativos para una futura red que transformará radicalmente el transporte de todo el área del Camp de Tarragona. En la provincia que nos queda, Girona, están muy pendientes de los avances de su demandado Tremtran, que tendría dos trazados distintos y hundiéndose en la capital gironina, y que tras la incertidumbre de los últimos meses, todo hace indicar que logrará el empuje definitivo, más aún teniendo en cuenta que una de sus principales impulsoras ha sido la actual consellera de Territori, natural de Yagostera, por lo que no hay excusas para demorar más este proyecto. Una vez pasado el verano, volveremos a tener por el canal a los impulsores de este proyecto para que nos cuenten cómo están las cosas actualmente y sus expectativas para esta legislatura. Pero, por supuesto, no nos hemos olvidado, el mayor reto de la legislatura que acaba de arrancar será la consecución y éxito del controvertido traspaso de las rudalías, que a pesar del parón electoral parece haber seguido avanzando, aunque con poca información, y todo apunta a que el calendario no sufrirá demoras, al menos por la parte administrativa, ya que los sindicatos ferroviarios siguen advirtiendo de su oposición al traspaso y han anunciado más protestas y movilizaciones para evitarlo, al menos en los términos actuales. Un traspaso que en Cataluña se promete como decisivo para mejorar el servicio, dejar atrás las múltiples incidencias y afrontar unas mejoras y ampliaciones de red con el tiempo que puedan dejar atrás una etapa demasiado tormentosa para un servicio que usan a diario demasiados usuarios y que ojalá con esos cambios empiece a estar a la altura de su relevancia, cosa que está por ver, ya que la clave no es la gestión ni desde dónde se administra, sino con la ingente inversión necesaria para modernizarla y mejorar su trazado tras muchos, demasiados años sin apenas avances. Como veis, muchos retos y ojalá que algunos que puedan ir llegando y que deberían poner al tren y sus derivados en el centro de las políticas de transporte de lo que se presume como un gobierno progresista y que ojalá dé más titulares positivos para el transporte sobre raíles que nunca. Seguiremos atentos y contaremos las novedades que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.